Señores, tiene la pelota Castro, a ver qué hace Castro, va enganchando para adentro, sigue Castro, dos en el camino, Ponce se va ubicando, llega también Rodríguez, a ver, va Castro, le pegó Castro... ¡Gooooooool! De San Martín, de Tucumán, a los 26 señores, sí a los 26, lo hizo Castro, se pasó Marinelli, Castro dice que San Martín le está ganando como visitante a Tigre, por un asilo ruso. Fue todo de Castro, cómo se llevó esa pelota y después el tiempo para acomodarse, nadie lo cubrió al arquero, lo dejó todo Tigre. Rematar con absoluta facilidad, es cierto.